Queridas Amazonas, jinetes, queridas familias y anunciantes, este nuevo episodio de Epispo de Primera seguramente va a ser de su agrado, ya que logramos cubrir el Gran Premio de San Jorge Village, el resto de las categorías, como también dos o tres notas realmente divertidas, al ingeniero Larocca, a la familia Milito y al personal del Hípico Argentino que tanto nos ayuda y acompaña. Empecemos con el programa y gracias por estar con nosotros. Epispo de Primera En la pista tenemos al binomio de Martín Dopasso con Pegasus Chavamore, la estupenda yegua de la cría de Luis Grimaldi en la provincia de Córdoba, un binomio que permanentemente está en nuestro programa por la efectividad de Dopasso, por la competitividad de su jinete, por la limpieza, el talento de esta yegua, realmente llamada a poco a poco irse solventando, justificando sus actuaciones en pruebas de mayores exigencias, un muy lindo recorrido que lo planteó en la pista el diseñador austriaco que fue entrevistado por nosotros, un recorrido exigente, pero que tuvo la cantidad de ceros adecuada, creo que fueron tres los ceros en total, fue la gran triunfadora sin duda por el tiempo que logró conquistar el gran premio, Manuela Minuzzi Janeret, otro binomio que está dando mucho que hablar y que seguramente es una seria candidata a los campeonatos nacionales, al igual que Dopasso, al igual que Moschini, Trosh, en fin, hay cuatro o cinco candidatos, perdón si me olvido de algunos seguramente, Laponte es otro de los candidatos, el Ustondo también está repuntando mucho este año, lindo el salto final de Dopasso y Pegasus Chavamore, mientras la presidenta del comité de organizadores, Elsa Ferrer de Jones, le entrega la cucarda y el premio a Dopasso que ocupó la tercera colocación, y debemos comentar, a la financiación del concurso, se le impuso el nombre de Elsa Ferrer de Jones a este lindísimo escenario por su labor realizada durante tantos años. Tenemos en la pista al binomio realmente excepcional de Leo Moschini y Abril Incontón, realmente domingo tras domingo, semana tras semana, la evolución del binomio se observa nítidamente en lo que es en la conducción, en la técnica, en el estilo, la suavidad, los giros, ocupó la segunda colocación en el Gran Premio, brillantemente obtenido por Manuel Aminuzio Llaneret, casualmente y justificadamente tal vez, por ese pequeño resbalón, ya que la diferencia del tiempo fue escasa, fue mínima, tal vez ese resbalón, en un lugar que se rellena con arena por el uso abundante de la pista en estos días, le provocó este retraso en el tiempo. Pero, para comentarles nuevamente, observen ustedes este caballo, hace mucho tiempo que la Argentina no logra un Messi, digamos. Este caballo se llama Leo Messi, Leo Moschini, y lo felicitamos con mucha envidia, porque en mi vida tuve la oportunidad de montar un caballo de esta excepcionalidad. Felicitaciones a Leo, a Incontón, lo mismo que a su creador, observa en el salto del estilo, la potencia, el nivel, la altura que busca para salvar un obstáculo, que queda realmente lejos de sus manos y de sus patas, por la nobleza y el placer que le causa a Incontón saltar. Mientras se entregan las cucardas y los premios, el equipo, sus ayudantes, Leo muy contento como siempre, ya que todo esto ayuda a solventar los gastos que cada vez son más altos, ocupó la segunda colocación y lo felicitamos efusivamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente excepcional. La campaña que viene realizando Manuela en todos los concursos, además de hacerlo en un mundo muy eficiente, me encanta mucho, me gusta mucho su estilo, su técnica, su acompañamiento, perteneciente a una familia realmente muy numerosa, dedicada a la equitación. Los Minussis son una dinastía, realmente una enorme cantidad de buenos jinetes, todos sus hermanos, primos, parientes, están dedicados a este lindísimo deporte y por averiguaciones, por equipismo de primera, siempre, antes de los comentarios, averigua, decidimos, sabemos que ella se va a haber planteado metas, la de primera, era ganar un gran premio, ya lo logró, y la segunda, bajar el tiempo a los excepcionales jinetes, dos pasos, Mosquini, etc., y lo logró. Afortunadamente, o desgraciadamente, no sé cómo lo tomará, se le dio todo en una, ya que en el San Jorge Viles, obtuvo el gran premio, y les bajó el tiempo, a los dos jinetes que hemos nombrado. A Caricia, también te lo destaca a Oceta, un caballo excepcional, que Manuela entiende a la perfección, tal vez por ser mujer, ya que en alguna oportunidad, otros jinetes lo han montado, pero no con esta brillantez, ni con esta efectividad. Veamos el salto habitual, la linda técnica de Manuela, la limpieza del destacado Z, la altura que busca para superar el obstáculo, realmente lindo, y la auguramos también, como lo dijimos, con Dos Pasos y Mosquini, una buena candidata al título de campeón nacional, si la experiencia, la tranquilidad, la eficiencia de Manuela, está en ese día, como lo es habitualmente. Nuevamente la entrega de premios, nuestras felicitaciones, muy bueno que nuevos binomios, se incorporen al alto rendimiento, el bonito Mone Ruiz, su entrenador y pareja, se ama a todos, pues colaboren con la premiación, también nuestras felicitaciones para él. Y para el pismo de primera, estamos con José Pepino Laroca, el jefe de la dinastía Laroca, hola Pepino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, hoy día de elecciones, así que día de relax, y lo estoy mimando un poquito a mi crack, Estacalú, que ayer me dio una gran satisfacción. Exactamente, contame un poquito de Estacalú. Mirá, Estacalú es un caballo que se lo compré a Lucho Virabén, que creo que lo tenía en sociedad con Choque Mule, creo que se lo dio en principio a Martín Topazos, porque pensaban que iba a ser un gran crack, que yo sigo pensando que es un gran crack, pero bueno, por esas circunstancias de entrenamiento, lo que fuera, tal vez no funcionó, y quedó un poquito abandonado ahí en lo de Lucho Virabén, y yo lo descubrí ahí, y la verdad es que me encantó, le pedí a Patelli que lo revisara, y bueno, la verdad es que lo compré muy bien. Bueno, además de que lo compraste muy bien, te está dando grandes satisfacciones, ayer no hiciste ni más ni menos que ser un 1.40, así que, ¿qué te parece? Sí, hice 1.30, me pareció el recorrido muy accesible, así que le hice 1.40, la verdad es que no tocó un palo, o sea, ¿qué más le puedo pedir? Cuando estuve tres meses sin saltar, porque primero me fui a Estados Unidos, después me fui a Tokio, después, bueno, por suerte nos fuimos de vacaciones con Josecito y familia al Mediterráneo, así que volví relajado, pero un poco, ¿cómo diría? Despistado en el sentido que no estaba en la pista, si no estás en la pista, perdés la pista. Sí, por supuesto. Perdés el timing, ¿no? Por supuesto. Y hablando de Josecito y familia, contanos un poquito en qué están, porque José, sé que este fin de semana no saltaba, tiene pensado saltar el fin de semana que viene, le dio un poquito de descanso a Finlente, ¿y Matías? Matías está en Vilamora, hoy saltó un gran premio de 1.50, hizo 8, bueno, que tampoco está tan mal, pero bueno, los concursos son así, ¿no? Sí. Pero Matías creo que está en muy buen nivel, ya cuando saltó el gran premio con José, de 5 estrellas, hizo 8 faltas, quedó como habilitado para el Mundial, pero además Matías tiene mucha plasticidad, salta muchos caballos, así que yo creo que va a tener un buen final y yo auguro un buen 2022, ¿no? La verdad es que tiene todas las condiciones, además Matías tiene muy buena cabeza, o sea, y eso no es frecuente, sí, es bueno tenerlo. Primero es bueno tenerlo, y segundo, lo bueno que tiene es que tiene 21. Exacto. ¿Qué te parece? 21 años, buena cabeza, monta varios caballos, ya está saltando 1.50, está habilitado para el Mundial, ¿qué más se puede pedir? 1.60, 1.60, perdón, un gran premio 5 estrellas, saltó y se habilitó para el Mundial. Absolutamente, eso no quiere decir que vaya a formar parte del equipo, ni que vaya, no sé, si habrá una selectiva o eso, pero digamos, es como para decir, está en buen nivel Matías, y no sé, además es un nieto muy querible. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Más que tiene mucho que ver con su abuelo. Creo que sí, y con el padre, que realmente es un crack, ¿no? Yo creo que así como en Tacalú es un crack, José es un crack, y yo creo que Matías va a ser un crack también. ¡Gracias! continuando con nuestro programa tenemos a inés molle con croqueta zeta que fue la ganadora de la plaga de un metro 10 y metro 20 en la categoría amateur realmente una amazona muy predispuesta para el triunfo si bien en el segundo obstáculo de su parte de velocidad el pique es un poco largo es un poco desordenado pero recompone la posición recompone el control y se la ve muy afiatada muy afianzada formando un lindísimo binomio con croqueta zeta reitero muy buena la amazona se merece el triunfo que ha logrado en una pista realmente estupenda muy bien ornamentada con vallas que se exhiben en muy buena estado que hace por supuesto mucho más agradable el espectáculo reiteramos inés molle triunfó en la prueba de metro 10 y metro 20 de la cartera amateur en el san jorge villa va desempatando a la parte final del doble faz ahora lindísima velocidad sin perder el orden como lo dije anteriormente la posición de sus piernas o talones bajos su control en fin etcétera etcétera felicitamos a inés ojalá que continúe por esta senda que siga observando los mejores a que el jinete le gusta porque imitando y mirando es como mejor se progresa y aprende es el turno de abril bollat montando a córtex z fue la ganadora del metro 20 para tercera categoría lo que venimos diciendo ya esto es una altura bastante interesante bastante importante ya es para jinetes un poco más desarrollado y se observa se nota se nota sobre todo en la actitud mental no hay apuro no hay ansiedad no hay precipitación tal vez si puede tener una aproximación no espectacularmente precisa pero si se nota que va manejando va conduciendo la situación una mini sugerencia a mi entender en algunas oportunidades los estribos parecen un poco largo es raro porque cuando observo su pierna derecha la observo bastante bien pero todo lo que fue giro a la izquierda recién parecía con el estribo largo tal vez ella permanentemente eche un poco el peso hacia el estribo derecho y aparenta ahí la pueden observar usted la pierna izquierda está más débil más floja el talón no es igual el derecho que el izquierdo y por supuesto es fundamental repartir el peso en los dos estribos en forma similar tanto para un lado como para el otro etcétera etcétera para repartir el peso sobre el lomo de su caballo exactamente en el centro de gravedad pero véanla ustedes lindo recorrido pero se observa que ella apoya siempre permanentemente más un estribo que el otro ahí la pueden observar sobre todo su pierna izquierda un poco largo los estribo ahora es el turno de maite chirac montando avaral au shine que fue la ganadora en tercera categoría de la prueba de metros 10 de altura es una altura un poquito más de experiencia en los los participantes pueden observar a maite controlando muy bien a su caballo a su yegua un poquito alta las manos lo que hace que eleve demasiado el cuello un poquito también a mi entender exageradamente su espalda demasiado para atrás lo que él lo obliga a ello el deseo de su de su monta de ir avanzando permanentemente hacia adelante pero reiteramos la parte que en la argentina más nos cuesta que es la parte del adistramiento de la equitación entre salto y salto lógicamente estos jinetes nuevos por él necesitan si bien la velocidad que está imprimiendo a la segunda fase es notable por eso se llevó el triunfo pero reitero mi concepto los profesores de estos niños de estos jinetes nuevos cada tanto deben montar sus caballos hacerles un service para que el control y la técnica entre vaya y vaya sea el adecuado de todas maneras felicitaciones observamos ahora al ganador de un metro metro de aeropuerto de aeropuerto de aeropuerto de aeropuerto del de categoría children agustín combina con baral madame hijo de marcelo champiñón combina realmente nos da una enorme alegría por la amistad que tenemos con él un muy buen jinete cordobés pero hace tiempo radicado en buenos aires su hijo una yegua realmente estupenda fantástica pero justo lo que le estaba faltando a agustín es haber crecido un poquito lo vemos más desenvuelto más desarrollado razón por la cual domina y la domina excelentemente bien a baral madame mucho orden mucho buen estilo se ve que marcelo ha insistido en estos meses de pandemia en el progreso en el control en que sepa lo que está pasando se nota claramente que agustín sabe lo que está pasando está conduciendo está manejando el recorrido como le han introducido dado las instrucciones previas sus aprendizajes son buenos su abordaje a los obstáculos son muy buenos el desempate lo mismo es una yegua realmente espectacular fantástica de una gran nobleza de una gran potencia también lo que hace meritorio en lo de agustín que a pesar del salto fuerte no es una yegua pasadora sino que es una yegua saltadora y no vemos que agustín se ponga incómodo molesto se desacomode sobre su lomo vamos a observar ahora agustín lópez carrecio montando ritender zeta que fue el triunfador de la categoría tercera sobre un metro de altura no es la primera vez que vemos agustín en nuestro programa siempre lo hemos tenido presente lo hemos ponderado por su monta su fina monta su sesuda monta se lo ve montar otro jinete que se ve se nota que sabe lo que está pasando está cumpliendo con lo que le han indicado está montando como si no es un pasajero el caballo va en su mano él va muy correctamente sentado la posición de las piernas el acompañamiento es correctísimo generalmente en pruebas anteriores que lo hemos observado trata permanentemente de que el caballo se reciba la mano que debe continuar y es lo que está practicando en este momento miren ahí abrió un poquito su rienda derecha para obligarlo otra vez lo mí supongo que ya lo ha observado me encanta sobre todo para un cliente tercera categoría en esta altura realmente tiene poseedor de un enorme talento de un cerebro realmente privilegiado para pesar de los nervios de la competencia en una instalación como esta una pista de césped también presentada con un diseño por un diseñador extranjero que agustín lópez carrecio siga montando como a nosotros nos gusta que se monte como marcan los libros como le habrá de su profesor y pismo de primera está con una de las familias más numerosas dentro del hipismo argentino no creo que haya muchas familias que los seis monten estoy hablando de la familia milito chicos cómo les va presentación a ver soy sofía milito todo bien máximo milito soy pablo milito y agustina milito bueno y vamos a ir uno por uno acá faltan dos vamos a decir la verdad a los papás y mamá faltan los dos y tu papá y tu mamá que los dos han sido campeones nacionales si ellos se conocieron acá en el en el hípico argentino así que es una familia 100 por ciento hípica de toda la vida así que si los dos y fueron campeones nacionales así que un poco por ello nosotros estamos en esto así que si los dos fueron alumnos de roberto mi marido y y bueno yo me acuerdo cuando salieron campeones nacionales con el ideal de acuerdo bueno ustedes no lo conocieron al ideal lo conocimos y demás los yo también le hice unos concursos también llegamos a la última parte y estuvo muy divertido un fenómeno si un fenómeno y acá tenemos una amazona que dejó las vallas para irse al adiestramiento y me pasé para adiestramiento ahí empecé hace dos años más o menos y empecé así trabajando los caballos y bueno después me empezó a gustar y empecé a concursar y le estás arreglando los caballos a estos que no quieren trabajar en equitación un poco chicos quiero que me cuenten un poco aguas contame acabas de saltar acá el interno muy bien recién el interno con una yegua nueva que la estoy empezando hace poquito la estoy conociendo y la llevo aún le hizo unos 40 a pablo una lleva buena y nada trajimos algunos caballos nuevos y cuéntenme se están preparando para el nacional ahora sí tenemos el nacional ya la última parte que del año así que yo tengo el caballo el tordillo mío estoy saltando que bueno viene andando bien así que si el plan está saltando las pruebas grandes si el plan es saltar el nacional nacional grande así que bueno apuntamos a eso a vos tenemos nacional también o no con esta yegua y vos maxi el abogado de la familia ahora en diciembre así que estoy justo me recibo en la fecha del nacional así que estoy medio complicado pero bueno pero vamos a saltar algo el tengo el stackable que es el de los amigos que están andando bien estoy haciendo 40 así que si no me coincide justo con la fecha del final voy a tratar de saltar bueno ojalá vamos a ir todos a tirarles huevos así que si estás en el horno estás en el horno y pismo de primero va a estar ahí primero que nada que bueno bueno buenísimo chicos felicitaciones un placer esta nota y bueno espero verlos a todos en los diferentes podios de salto y adiestramiento sí sí tenemos nacional la semana que viene así que va y vamos a estar muchísimas gracias muchas gracias también tenemos otra de las triunfadoras en tercera categoría martina cabrera montando a santana arnestina realmente auspicioso el futuro de esta amazona nos gusta mucho su yegua también bastante ensangrada con mucha voluntad para avanzar son los caballos que personalmente más me gustan muy lindo físico la yegua realmente un lindo tamaño una buena condición para el salto ella por ahí podría conservar un poquito el control porque llega bien pero con una hay un avance final un poquito de más pero en general conserva bien el contacto conserva el orden los giros son buenos sus piernas también en fin reitero me gusta mucho la yegua santana arnestina porque tiene mucha clase no la tengo muy conocida muy vista pero los resultados avalan su progreso sin duda ser una de las ganadoras en tercera categoría si bien es una categoría para giretes nuevos la competencia es muy dura la competencia de sus rivales es muy numerosa y triunfar en san jorge villas pista de césped con un diseñador como dije anteriormente de origen austríaco realmente es meritorio y merece nuestra felicitación la parte de la velocidad la hizo con muy buen ritmo con muy buen control y con mucho orden ahora es el turno de juana uña montando a new moon que fue la ganadora de un metro de altura para la categoría children tenemos vista esta fantástica yeguita palomina como se dice por los eeuu por centroamérica vaya para nosotros realmente estupenda muy expresiva una linda técnica de salto con una linda sensación de salto lo que lo obliga juana a absorber dicho salto reitero lo mismo que mencioné con el caso de agustín combina cuando los caballos saltan a estas alturas no es que pasan los obstáculos sino que hay sensación de salto es muy útil porque el jinete se va acostumbrando a absorber ese despegue ese pique esa potencia ese traslado y es la forma que realmente se aprende porque esta equitación es salto y hay caballos por su experiencia por su edad se transforman en muy pasadores que también sirven pero a mí me gusta particularmente lo que expresan lo que uno advierte miren qué giro que se juana está con muchas ganas de ganarse la nota no sólo tiene ganas sino que lo concretó en la pista aplausos que siguen los éxitos me encanta new moon preciosa yegua valla felicitaciones de hipismo de primera tenemos en la pista a marina apóstolo montando el h benedictus que fue la ganadora de la categoría amateur sobre un metro de altura una bien presentada pareja caballo y amazonas lucen bien equipado bien como corresponde tal vez reitero que a veces trato de colaborar los estribos un poquito largo los codos un poquito ansiosos y abiertos la verán ahí la tienen por ejemplo que ya la ansiedad la obliga a impulsar con los codos y no con las piernas pero bueno la juventud se entiende lo que ocurre pero tampoco quiero dejar pasar de mandar un fuerte abrazo a marcelo paquet que siempre está pendiente de todos los detalles ahí está lo que le decía en los codos digo reitero que marcelo siempre está pendiente es el brazo ejecutor de la muy buena organización que siempre presente el san jorge miles debe calmar sus brazos la velocidad se le dan las piernas pero el triunfo llegó que es lo que ella deseaba y pismo de primera tiene que felicitarla por ello señoras señores daniela pérez montando cdb francesca que fue la ganadora 80 y 90 de la categoría amateur lógicamente al hablar de esta categoría de estas alturas seguramente será su primera temporada a mal a lo más a lo más la segunda pero observen a ustedes también lo que les mencionaba recién se la ve una amazona con mucho aplomo no está precipitada no tiene no no me gusta cuando montan angustiados como que van encontrando los obstáculos en el paso y salen de la pista y muchas veces preguntan cómo me fue me gustan los jinetes que se van formando usando la cabeza con cierta concentración que salen del recorrido sabiendo si han derribado una si han derribado dos altos sabiendo cómo lo hicieron y es lo que me parece con daniela pérez está bastante guarda habla de sus comienzos de amazona nueva salvado el inconveniente reitero a pesar de este inconveniente en la mitad de su participación me gustó la concentración la sapiencia de lo que está realizando a veces puede cometer errores porque nadie nace sabiendo reiteramos ganadora de 80 90 categoría amateur y pimo de primera está en el hípico argentino con todos los caballerizos que han pasado por el staff tagles zorraquín y bueno y por supuesto por ipismo de primera se van a ir presentar presentando uno a uno yo soy simón hace 13 años que estoy en el hípico argentino siempre le dimos la mano a dolores en todo así que estamos por ahora bien este simpático del grupo que nos hace reír a que se refiere a mí bueno yo soy hubo bueno ya los conozco bastante ellos ya hace como no sé como 20 años que que laburo para ellos o por ahí así que bueno siempre fue un placer laborar con ellos y bueno seguimos seguimos luchando seguimos aguantándolo todavía todavía pensar que cuando entramos las chicas eran chiquitas hubo chiquitita eran muy chiquitita rosita era muy chiquita así que bueno manera también así que bueno ahora ya están ya grandes las chicas bueno hubo caballerizo titular así que todas las quejas van a él no 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 soy titular no no hay hay otro titular acá no hay un par de caballerizos también así que ahora vamos con luke gregorio luke hola cómo estamos hola todo muy bien yo me llamo gregorio luke y hace 38 años que trabajo en el club hípico argentino que lo conozco a dolores de que montó el cardo azul que me hace acordar muchas cosas de ese caballo y bueno y acá seguimos teniéndole montando siempre caballo difícil pero bueno no muy bueno muy bueno era muy difícil teníamos que entenderlo nomás difícil en el trato en el trato exactamente porque era muy bueno saltando bueno y ahora estamos con el con el payaso del grupo hola soy mariano para los amigos marian bebé no desde la canal exactamente mariano la racochea para para los conocidos bueno yo soy el más nuevito del grupo dagle obviamente que con muchas ganas siempre muy a gusto con ellos son nos tratan como la familia y de esta se trata no es un laburo sino toda una familia para que como es conlleva que salga todo bien así que muy agradecido señoras y con todos mis compañeros también que van a decir acá frente a la cámara no pueden decir otra cosa y acá y soy el tío gustavo orellano también lo cuidé a dolores un orgullo muy buena gente y feliz de estar en el hípico argentino un club muy lindo si no se trabaja bien acá no estamos todos los días juntos es como una familia exactamente para un muy buen equipo como hipismo de primera tenemos un muy buen equipo trabajando atrás de las cámaras y atrás de nuestros caballos grandota quedate quieta porque si ésta no llega a pisar y vimos de primera desaparece bueno lo tuvieron acá muchísimas gracias a todos chicos y es un placer trabajar con ustedes y Muchísimas gracias y que haya sido de su agrado Síganos en nuestro canal de YouTube Y ahí estaremos con todo lo que acontece en la equitación nacional Y por supuesto en todo lo que acontece en la equitación En el mundo, en el interior y en todas las categorías ¡Suscríbete al canal!